Monómetro, o es que su coche no merece lo más... ...que dónde estamos, chiquillo, si tú vieras dónde estamos, no nos habíamos perdido, chiquitín, ¿eh? Sí, ¿que dónde estamos? Al lado de un río, ¿cómo se llama el río, Miguel? Miguel Río, ole, sí, ¿eh? Yo qué sé, chiquitín, ¿qué? No, yo, sí, con Miguel Durán, el ciclista, ¿qué va, chiquillo? El de la once, ¿eh? Precioso, ay, no, ¿cómo? Ahora, mira, que se ha puesto a comunicar, ya está perdido, ¿eh? Otra vez, ahora vamos a tener que buscar también a este, cuidado, Paco, los batón, anda, mira que hay que ver, Miguel, entre tú que no ves y yo que me equivoco, ¿cuándo vamos a llegar a los de los morancos, chiquillo? ¿Eh, Miguel? No, no, haga eso, haz otra cosa, chiquitín, haz otra cosa, haz que ver, haz que ver. All you need is love All you need is love Bueno, bienvenidos, otro año más, aquí estamos en Lo que necesitas es amor. Hoy les tengo que contar, empezando el programa, que el otro día me encontré a Benito Floro y lo vi abatido, lo vi triste. Le pregunté, ¿qué te pasa, Benito? Dice, estoy triste, me han echado de Madrid. No tengo dinero, no me quiere nadie. Digo, tú lo que necesitas es amor. Y él me contestó, necesito amor a Ladrut, a Stoica, a Mario, a todos. Pero bueno, ese no es el caso de hoy. El caso de hoy es un hombre que aunque se haya separado de su mujer, sigue súper enamorado. Nos viene, no sé de dónde viene, pero ha venido, que es lo importante. Él está aquí y nos va a contar la verdadera historia de su amor. Vamos a darle un fuerte aplauso a Mariano. Mariano está aquí, en Lo que necesitas es jamón. Vamos a darle un fuerte aplauso. Bienvenido, Mariano. ¿Ya has acabado? Sí, sí. Siéntate, pues. ¿Aquí? Sí, sí, siéntate ahí, por favor. A ver, es que esta semana he tenido muchas almorranas, por favor. Siéntate, siéntate. Me he traído explotado. Ay, 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 ay. Ay, ay, Mariano. Sabes, tú no sabes lo que es esto. Mariano, vamos a ver. La hemorroide. Mariano, vamos a ver. Bueno, ante todo, ¿estás nervioso? Uy, sí, ahora mismo, adiós. Sí, 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 no, porque yo no había estado nunca aquí. Oye, Mariano, ¿cuánto tiempo lleváis separados? Eh, prácticamente toda la vida. Hasta hace cinco años que nos conocimos. Pero toda la vida hemos estado separados. Oye, y yo me pregunto, me pregunto, ¿y todavía la quieres? Bueno, decir eso es una tontería, hija. Mi vida ya no es la misma sin Maribé. Maribé hacía para mí lo más grande porque era mi vaporeta preferida. Me tenía en la casa como los chorros. Oye, estoy viendo una cosa, Mariano, estoy viendo una cosa, perdona. ¿Eres machista? No, no, soy carpintero. ¿Eres carpintero? Sí, como una tapia. Maribel le ha querido grabarte un vídeo. ¿A mí? ¿Por qué? Ella que está trabajando ahora en un vídeo. No, eh, no, no. Teníamos entendido que tú querías que Maribel volviera contigo y ella te ha grabado. ¿Te ha grabado un vídeo dándote la contestación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me tiene que grabar un vídeo? ¿Por qué? ¿Esa que viene? ¿Qué? ¿Ya? No, no, pero eso no tiene por qué hacerlo ella. ¿Has visto alguna vez este programa? No, no, yo he venido aquí porque he hecho un casting para lo que necesitan, ¿no es esto? ¿Amor o algo de esto? Sí. Pues para eso he hecho un casting. ¿Pero has visto alguna vez el programa? No, yo no lo he visto nunca. Yo he venido por un amigo aquí. Vamos, que me dijo, escribe, que lo mismo está allí tu mujer. Bueno, Mariano, mire. Pero las que hay entre el público no son. Mariano, por favor. Maribel, no está ahí. Vamos a ver el vídeo que te ha mandado Maribel. Pero no, Maribel. Que te va... ¿Pero por qué? Tengo yo que verlo. Vamos a ver el vídeo que nos... El vídeo que nos ha mandado... ¿Dónde, dónde está? El vídeo que nos ha mandado Maribel. Lo vamos a ver en breves momentos. Vamos, mira, ahí en el vídeo. ¿Dónde está? Ahí, ahí, ahí. Ahí, ¿dónde? Ah. ¿Volves quién? ¿Yo con Mariano? Mi muerta. No, Mariano, no. Si me estás viendo, que se te quita de la cabeza, Mariano. Que yo no vuelvo contigo, que no. Que yo me llevo a una destrucción muy grande, le saca hasta contigo y yo ya no vuelvo contigo porque yo soy una mujer de mi casa. Y desde que he hecho Rey Mendes, quítate los kilos porque te da la gana. Es porque lo he hecho, ¿eh? Y así soy una mujer. Además, te voy a decir una cosa, Mariano. ¿Tú no te acuerdas ya de cuando le metiste fuego a la casa y le echaste la culpa a los niños? Eso no se hace, Mariano. No. Eso no se hace. ¿Tú te crees que estas criaturas se tuvieron que llevar la paliza que tú le diste? No, 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 Mariano. Y el día, y el día que te dije, anda, Mariano, quita el aceite que está hirviendo de la sartén. Anda, que lo tenía en el fuego. Y me lo echaste por la espalda hirviendo. Y te dije, Mariano, no me eche el aceite hirviendo por la espalda, que eso molesta. No, no, Mariano. No, para eso no estoy yo. Yo no estoy para eso. De verdad que no, Mariano, que me da mucho coraje, pero yo no estoy para eso. Y el día que te dije, anda, lava los niños, que tengo un dolor aquí por la parte esta del bajo vientre, de la entrepierna, que tú sabes que estoy fatal, y te dije, lava los niños. Y le dijiste tú, y le dijiste tú, lo metiste en la lavadora. No, Mariano, y no le echaste suavistante. No, no, Mariano, eso no es para volver contigo. Tú tienes, vamos, te puedes los prontos. Y el día que te dije lo de la plancha, ¿qué? ¿Que no te acuerdas o qué? Digo, Mariano, mira, ve cómo está la plancha de caliente. Y me pusiste el cuerpo con una crema catalana, Mariano, que todavía tengo la señal, Mariano. Estoy despejejando todavía. No, Mariano, eso no es para volver contigo, no, Mariano. Tú tienes muy mala bebida. Yo no vuelvo contigo porque no me da la gana. Yo ya soy otra mujer desde que he hecho régimen porque me da la gana. Yo ya estoy en otro aire. Además, te voy a decir una cosa, Mariano, que se te quite la cabeza, que yo vuelve contigo ni muerta. ¡Ni muerta! No, no vuelve. ¿Qué no? Mariano. ¿Qué? ¿Cómo lo ves para la bebida? Esa no es ella. ¿Cómo que no es ella, Mariano? Sí, vamos, que es ella, pero que ella tiene que tener jaqueca o algo porque... Marivén no es así. Bueno, pues... No, Marivén no es así. ¿Qué no es así? Yo te digo a ti que no es así, Marivén, y la han drogado. A Marivén la han drogado. ¿Pero por qué crees tú que no vuelve? ¿Le has hecho muchas cosas? Yo no le he hecho nada. Además, yo estas cosas yo no le he hecho. Ustedes ya saben que nosotros nos llevamos divinamente. ¿Tú le tiraste el aceite hirviendo por la cara? Bueno, yo se lo dejé caer. Pero no se lo tiré. Bueno, Mariano, pues tenemos que decir... Pero vamos, la culpa de esto... Tenemos que decir... ¿De quién es la culpa? De mi suegra. Mi suegra es la peor de todo. Mi suegra es la que tenía ahí. Pues tenemos que decirte, Mariano, perdona, perdona. Tenemos que decirte que ella no ha querido venir al programa. ¿Quién? ¿Mi suegra? Eso es normal. No, no, no. Tu mujer no ha querido venir al programa. Ah, sí, sí. Y teníamos que decirte que lo sentimos mucho, pero ella no ha venido, Mariano. Bueno, ¿y qué le hacemos? ¿La vamos a buscar ahora o qué? Que lo sentimos, pero ella no ha venido. Pero es que yo se lo he dicho a usted 20 veces y yo no tenía ganas de venir aquí. Yo no tengo por qué venir a este programa. Yo he querido arreglarlo, pero no he podido, Mariano. ¿Pero tú para qué te tienes que meter en mi vida? Mi mujer es mía, no, tú no tienes nada que ver. Tú eres, tú eres... Yo, Mariano, lo he querido arreglar. ¡Cállate! ¿Tú me tocas algo a mí o qué? Yo lo quería arreglar, pero ella... ¡Que te caiga, estúpida! Ella no ha querido venir. ¡Que lo corto! Que no ha querido venir. ¿Tú no te enteras que no ha querido venir? ¿Tú tienes algo que ver en mi vida? Mi mujer es mía, mi mujer es mía. No te tienes que meter tú. Mariano, por favor. No te meta tú. Perdonen ustedes. No te meta tú. No, no. Es que no te tiene que... Esa no se tiene que meter. No te tiene que meter. ¡Pelona! ¡Pelona estúpida! ¡Eres una pelona estúpida! ¡Ya te cogeré! Bueno, pues... Ah, estamos aquí. No me acordaba. Terminamos hoy el programa hablando de una encuesta que se ha hecho. Ya saben que el hombre en España es diferente a todos los hombres en el mundo. Escuchen esta encuesta. ¿Qué hacen los hombres después de hacer el amor? Pues un 5% se fuma un cigarrillo. El otro 5% escucha a José María García. Y el 90% restante se va corriendo a su casa porque lo está esperando su mujer. Así cerramos hoy. Lo que necesitas es amor. Muchas gracias y hasta el próximo domingo. Bienvenido. Gracias. ¡Incredible! 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 ¡Fantástico! Mucha gente a la peria. ¿Dónde has salido tanta gente? Del Pollo 106. ¡Oh, sí! Del Pollo 106. Del Pollo. Bueno, yo no entiendo. ¿No se pierde nadie aquí en La Peria? ¿Aquí? En España no se pierde nadie desde que apareció Paco Lobatón. Oh, Lobatón. ¿Sí? ¿Sabe usted quién es Paco Lobatón? Oh, no, no. El que va a encontrar titani dentro del... Alcifani. Sí, ese hombre lo encuentra a todos. Es una cosa muy grande. Sí, sí, está bien. ¿Usted sabe quién es el hijo de Paco Lobatón? Oh, no, no, no. ¡Wally! Oh, Wally! Como los chupones. Los chupones, los chupones por hoy. ¿Usted sabe quién es el nieto de Paco Lobatón? ¿Quién? El hijo de Guali. A square de parlor. I'm Rick Sterling. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué color más bonito como los chinos? ¿De qué color son los chinos? Amarillo. Amarillo, ¿no? ¿Y si le da una patada en el win-pli? No sé. Amarillo, señor. Oh, drama, española. Es simpático, sí. Otro. Nos estamos engorrasando, pita. Oh, we're lighting. Señorita, señorita, haga usted el pavo que no vea los morancos, hombre. Pero que señorita, ¿usted no sabe que soy Pablo González, el hijo del presidente? El hijo del presidente? Pues no tiene que trabajar poco, el peluquero de la Moncloa, niño. ¿Pero qué está diciendo, hombre? ¿Cómo que qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo de qué? Que por detrás eres el anuncio del Philby Shampoo, chiquillo. Le voy a decirte una cosa, voy a llamar a mis guardaespaldas. A tus guardaespaldas, a tus guardaespaldas voy a llamar, que tienes que llamar al juego de la hoja a ver si cae en la casilla del flequi. ¿Del flequi? Del flequi. Le voy a decirte una cosa, usted se va a acordar de mí más de un día, ¿eh? ¿Ah, sí? Más de un día del que me acuerdo es de tu padre, niño, cada vez que me deja parado. Fíjate, me acuerdo de ti y de tu padre, de todo el mundo, mi alma. ¡Ven a jugar al juego de la hoja! ¡Ven a jugar con nuestra hoja loca! ¡Ven a jugar con nuestra gorda hoja! ¡Las gordas no paramos de jalar! ¡Ven a jugar al juego de la hoja! ¡Ven a jugar con nuestra hoja loca! ¡Ven a jugar con nuestra gorda hoja! La torta no para, déjala Sí, sí, sí Tranquilamente, tú no te preocupes, no te va a pasar nada No vas a salir de aquí Bueno, entonces Antonio, yo te voy a decir en qué consiste la prueba La prueba consiste en que tú te tienes que meter Dentro de la jaula con este animalito Por favor, por favor, ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí que veamos el animalito El animalito es este, este Mira, mira, mira qué cara ¡Hala, hala! Él ha sacado un primer plano de lo bueno Así, dentro del animalito Tú te tienes que meter dentro del animalito Que lleva seis días sin comer en ayunas, ¿eh? No por régimen ni por nada Sino porque es que no podemos darle de comer Entonces, queríamos que tú fuera la comida Entonces, resulta De que te Déjame, déjame Que te explique Tú le tienes que entrar dentro Yo te voy a decir una cosa Por favor, ven pa' acá, ven pa' acá Deja, que voy a coger yo esto de aquí Ve, ve, ve este chuletón Ve este chuletón Pues se lo tiene que quitar de la boca Y a ver si tiene tu fuerza de voluntad De quitarle el chuletón de la boca Que no lo creo, pero bueno Tú se lo tienes que quitar de la boca Después de quitárselo de la boca Yo, tiene que coger tú Irte, bueno, ¿a dónde? Vete a Marbella Te baño y te viene Pero sécate porque mojado No te puedo querer saber por aquí Entonces, te viene de Marbella Pasa por Aranjuez Compra fresas Que son muy buenas allí Te trae la fresa para acá Le damos al león una Para que se quede contento Y también Tiene que coger esta naranja Vente, vente, vente Vente conmigo Coge esta naranja Y pelarla Pelarla sin que se te caiga una cáscara ¿No? ¿No, el león, el león El león que sabe coger cuchillo y el tejido estupendamente ¿Y el chuletón que hace? El chuletón Y se lo tiene Bueno, después Después de quitárselo de la boca Lo tiene que freír el león Con patata, ¿eh? Y que le eche poca sal Porque tú sabes que tú tienes tensión alta Y tú no puedes tomar este tipo de cosas Entonces, nada más eso Nada más eso Nada más eso Te voy a decir una cosa Te tienes que ir Te tienes que ir a Benidó ¿A qué? A ver festival Ver festival y te viene Sí, sí, sí Y todo esto te voy a decir una cosa No puedes tocar aquí a mi amigo el león, ¿eh? Al favor de no tocar el león ¿Cuánto tiempo tengo para todo esto? Bueno, para todo esto Tiene un minuto y medio de tiempo Un minuto y medio de tiempo Y no te puede pasar, ¿eh? Como que pase un minuto más te damos, ¿eh? No, voy a calcular Para ir a Benidó A Marbella No, no, tiene tiempo Tiene tiempo No, no te preocupes Tiene tiempo De todo esto tiene tiempo Porque además lo tiene que hacer andando Vamos, que no, otra cosa Y si me muerde el león Ah, no, si te muerde el león Te jode, te jode Porque el león tiene que morder Para esto también Entonces, por favor Vamos subiéndolo Vamos subiéndolo, ¿eh? Vamos subiéndolo Y mira Tranquilo, vamos subiéndolo Vamos, tranquilo Vamos, mira Vamos, tranquilo Lo voy a conseguir Lo voy a conseguir Lo voy a conseguir, seguro Lo voy a conseguir Antonio, muy bien Antonio, tranquilo Antonio, ahora Espera Antonio, tranquilo Tranquilo, por favor Para tu caso Entonces, cuando yo Ahora Emilio, Emilio Dime, dime, dime Creo que me he cagado, ¿eh? Ya lo habíamos olido Pero no hay problema No hay problema Tranquilo que aquí resistimos Todos los olores Ahora Lo voy a conseguir, Emilio Lo vas a conseguir Y una mierda Lo vas a conseguir Pero bueno Tranquilamente Yo ahora voy a coger chuletón Cuando yo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Espérate 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 Estúpido Entonces ahora cojo El chuletón ¿Lo ves? ¿Tú lo ves? Lo estoy viendo Lo estás viendo, ¿no? Cuando yo te tire Te voy a decir Te voy a decir Tiempo y todo Tiene que comenzar Así Oye ¿Cuánto tiempo tenías? Un minuto y medio Estúpido Que no se entera Ya se te va acabando El tiempo Si sigue así Lo consigue primero Tranquilo, tranquilo Ahí va el chuletón Pero, por favor Ahí va ¡Va! 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 Tranquila ¡Va! Tranquilo, tranquilo ¡Va! ¡Va! Tranquilo ¡Va! Lo vas a conseguir Lo vas a conseguir ¡Va! ¡Va! Lo vas a conseguir ¡Va! ¡Va! Tranquilo ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Va! ¡Va! ¡Que se lo ponga! ¡Va! ¡Va! ¡Que se lo ponga! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Tro! ¡Uno! ¡Prueba no superada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Prueba no superada! ¡Prueba no superada! Dani, 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 por favor, Dani, por favor, Dani, por favor ¿Podemos ver la repetición, por favor? No puedo, Emilio, es muy desagradable ¡No! Bueno, 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 entonces, señoras y señores Después de esto, pasamos a la casilla número 15 Que está nuestra compañera Lidia ¡Adelante, Lidia! Algo se mueve en el alma Cuando un amigo se pala Palal, palal, pala, palal Ya está llegando el fin de fiesto A ver, déjanos un laito, chiquitines, precioso ¡Ole, ole, chiquitina, ole! Cuidado, Miguel, ay, ay, ay Ay, Miguel, si no hubiéramos traído las tortuguitas Ya estaríamos en el chico, chiquillo ¿Qué tortugas? ¿Qué son las tortugas, Carmen? Las lentillas, precioso, las lentillas Bueno, pero si no te hacen falta, a mí sí, chiquitín ¿Dónde estamos, Miguel? Estamos en la Chocolatería Virgen de Luján ¿Y cómo lo sabes tú? Porque los churros ya traen el método Braille y Carmen ¡Ay, ay, precioso! Bueno, bueno Vamos a comernos una churra de estas ¡Churro! ¡Ole, churra! ¡Qué chorra! Anda, churrón ¿Dónde está? ¡Vaya moja! ¡Churrete, moja ahí, ahí, ahí! ¡Ole, ole! ¡Cómetelo! ¡Moja más, moja más! ¡Ole, ole! ¡Anda! Chiquillo que te está llenando de chocolate, ¿eh? A ver, moja otro poquito No moja poco ¿Desde cuando no moja? Sí, yo ¡Ay, querida! ¡Que María la Morena, 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 que moriría! ¡Ay, querida! ¡Ay, querida! ¡Ay, querida!